Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. ¿Cuántas veces usted se ha confundido entre estas dos palabras? Voy a explicar a continuación el uso de estos dos verbos para que nunca más en la vida usted se vuelva a confundir. Para entender el haz con hs y el haz con hz, vamos a aprender que uno de ellos viene del verbo haber y el otro viene del verbo hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que haz con hs requiere de otro verbo principal. Este verbo es fácil usarlo si usted tiene como clave el verbo principal. Después del verbo auxiliar haz con hs, hay un verbo principal. Si no hay un verbo principal es porque es el otro haz. Vamos a ver. Si vemos este haz con h y z, podemos observar que después de haz no hay un verbo. El solito ya tiene sentido completo porque es del verbo hacer. Es la forma tuteada de hacer. Yo puedo decir haga la tarea, pero la confusión aquí está entre haz y haz. Y esta forma es del verbo hacer. Haz la tarea, haz el desayuno, haz caso. Y lo pongo entre signos de admiración porque esto es una oración imperativa. Ahora ustedes resolverán la siguiente tarea. ¡Gracias! 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 ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a resolverla. No has comido nada. Dijimos que cuando hay un verbo principal, el anterior es el auxiliar, que es H-A-S, que es haber. No has comido nada. ¿Has algo para comer esta noche? Aquí no hay un verbo principal, entonces lo escribo con Z. ¿Les quedó bien? Siguiente. Haz el bien y no mires a quién. No hay verbo acá, por lo tanto escribo aquí H-A-Z, que es del verbo hacer. ¿Cuánto tiempo has estado dentro de la piscina? Verbo principal, estar. ¿Cuánto tiempo has estado dentro de la piscina? Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica, nos vemos en la próxima lección.